Naughty Dog es uno de los estudios desarrolladores de videojuegos más importantes de la industria y pieza clave para las consolas de Sony desde los inicios de PlayStation. Después de toda su trayectoria y de trabajar en franquicias como Crash Bandicoot, Jak and Daxter y Uncharted, llegó The Last of Us, obra que desde su lanzamiento el año pasado en PS3 ya se sentía como algo adelantado en nuestra época en cuestiones narrativas, técnicas y sobre todo de gameplay. Más de 100 premios a juego del año, incluyendo el de Atomics, hicieron que esta obra tenga un lugar especial en la historia de los videojuegos y cuando pensábamos que ya no podía ser mejor, se anunció que llegaría a PS4 completamente remasterizado para darle la bienvenida a una nueva generación de PlayStation. Con todo y las limitantes del PS3, The Last of Us ya lucía muy bien en la consola de generación pasada de Sony, pero con las actualizaciones de la versión remasterizada, luce aún mejor sintiéndose como una verdadera experiencia de nueva generación. En esta videoreseña nos enfocaremos a los cambios específicos de esta nueva versión. Texturas, iluminación y resolución mejoradas Como era de esperarse, el hecho de que el PS4 sea más poderoso que el PS3 provocó mejoras muy evidentes en la manera en que luce el juego. Es sorprendente la cantidad de texturas que se actualizaron para esta remasterización, haciendo que los ya detallados escenarios ahora luzcan mucho más espectaculares y nítidos. Los personajes principales también tuvieron una buena actualización. Podrás ver a 1080p las emociones reflejadas en sus rostros, el detalle de su piel en cada milímetro, la sangre brotar de sus heridas y las huellas que deja la lucha por la supervivencia a lo largo del tiempo en forma de polvo y desgaste en sus ropas. La iluminación es otro aspecto elemental en la remasterización. No solo verás bellos reflejos en la cámara al mirar el sol o la manera en que se cuelan nítidos rayos de luz en medio de las sombras. También serás testigo de cientos de partículas iluminadas que vuelan en el aire, reflejos en las ventanas y sobre superficies húmedas o de materiales con texturas brillantes. La sensación de claustrofobia en lugares llenos de esporas está muy bien lograda gracias a mejores efectos de partículas y niebla. Framerate Pocos juegos del género de acción y aventuras en consolas de nueva generación logran correr a 60 cuadros por segundo, por lo que no estamos muy acostumbrados a la manera tan fluida en que se puede ver un juego de este tipo corriendo a ese framerate de forma estable. Los desarrolladores de estudios First Party de Sony aseguran que los 30 cuadros por segundo les permiten la calidad visual que merecen los juegos de PS4, algo cierto si consideramos que en el caso de The Last of Us, la fluidez de los 60 cuadros por segundo llega a sacrificar el detalle en las sombras. Así, Noriohigo incluyó también la opción de fijar el framerate a 30 cuadros por segundo para conservar la mayor calidad gráfica en todos sentidos y con sombras perfectamente definidas. El hecho de incluir dicha opción también se debe a cuestión de preferencia del usuario, pues hay quienes aseguran que la mejor experiencia cinematográfica para The Last of Us es precisamente a 30 cuadros por segundo y no a los 60. El maravilloso modo fotografía. El detalle en los escenarios y los personajes provocará que muchas veces sientas la necesidad de detenerte a capturar el momento, y créanme que los resultados que se pueden obtener son espectaculares. Nunca eres capaz de observar con precisión el detalle de lo que está sucediendo en pantalla hasta que congelas la acción para tomar una fotografía. En ese momento, ves el número de partículas que brotan al dar un golpe o un balazo, así como las texturas de los personajes y su entorno. Los demás extras. Como suele suceder en las versiones Game of the Year, esta edición definitiva de The Last of Us incluye contenidos que previamente se habían considerado como DLC en el juego original. Disfruta de cerca de tres horas de contenido adicional viviendo la historia de Ellie y Riley en la expansión de la campaña Left Behind, así como dos paquetes de mapas adicionales para el multijugador. Es también muy disfrutable el hecho de poder activar los comentarios de Ellie. The Last of Us Remasterizado es la versión definitiva de una obra maestra de los videojuegos contemporáneos. En su nuevo formato nos presenta una experiencia digna de la nueva generación de consolas y nos deja observar el potencial de Naughty Dog en los futuros proyectos que se estrenarán en la nueva consola de Sony. Este título es un indispensable para cualquiera que no lo haya jugado anteriormente, y quizá la razón de compra de un PS4 para usuarios que anteriormente no habían tenido las consolas de Sony. Es por todo esto que esta edición merece una calificación de 100. Mi nombre es Emilio Reyes y nos escuchamos en la próxima. Atomics, Neverworld. ¡Suscríbete al canal!